El lago más grande de Australia aparece y desaparece. Ahora está apareciendo. Estas fotografías son de la semana pasada. Es un fenómeno que ocurre cada cierto número de años. Por ejemplo, una vez cada 10 años el lago alcanza una profundidad de 4 metros, lo que es suficiente para ahogarte en él. El centro de Australia es un desierto, no es un desierto pequeñito. Al contrario, es el segundo desierto más grande del mundo tras el Sahara. Así que para adentrarse en él hay que tomar precauciones. Entre ellas yo nunca imaginé que hubiese que estar bien informado de la temporada de lluvias para evitar la posibilidad de encontrarse en medio de una inundación y morir ahogado. Pero la posibilidad existe. Imagínate, la vacación de tu vida, fuiste a Australia a ver el desierto y moriste ahogado. Tus amigos te recordarán siempre. Este es el lago Err, o Catizanda es su nombre aborigen. El efecto de cómo se forma es debido a que una extensa cuenca de ríos fluyen hacia el lago. La cantidad anual de lluvias monzónicas en estos ríos determina si el lago llega a formarse o no. Los ríos fluyen hacia aquí porque esta es la parte más baja de Australia. El lago Err queda por debajo del nivel del mar. Cuando se forma es un lago endorreico, lo que significa que el agua no tiene salida fluvial ninguna. El agua desaparece por infiltración o por evaporación, lo que contribuye a la concentración de sales. Con tiempo, según suba el nivel del mar, aquí se formará un gran mar interior en el continente australiano. Pero hoy por hoy no es más que un lago que aparece y desaparece. Y cuando aparece, como lo está haciendo ahora, añade al desierto un poco más a la magia y el color que el desierto ya tiene. Y cuando aparece, como lo está haciendo ahora, añade al desierto un poco más a la magia y el desierto un poco más a la magia y el desierto. Y cuando aparece, como lo está haciendo ahora, añade al desierto un poco más a la magia.